Es un sector que tiene mucha potencialidad, pero que obviamente por diferentes circunstancias. Algunas que tienen que ver con la cuestión cambiaria, cuestiones que son definiciones del orden nacional y que han impactado muy negativamente sobre el sector. Y otras que tienen que ver con creer realmente y conocer cuáles son todas las potencialidades que tiene la provincia en ese sentido y poder incentivar y acompañar los proyectos que tienen los productores que tienen que ver con intensificar la producción. Nosotros necesitamos en lo que es ganadero recuperar majadas y diversificar mucho porque recuperar majadas implica también aumentar la producción agrícola para el alimento, implica incorporar otras actividades que pueden ser coordinadas y no excluyentes una de otra, como tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de producción de energía, tanto sea desde actividades como la eólica o la solar o como la plantación de maíz para producir biodiesel. Así que es muy diverso y la verdad es que tenemos muchos proyectos muy interesantes que se debieron haber aplicado hace mucho tiempo pero que están postergados y creo que esta es la oportunidad. Mañana se va a conocer un paquete de medidas de parte del nuevo presidente de la Nación, se ha comunicado hoy. Me imagino que hay expectativas sobre todo para el ámbito productivo en lo que se pueda anunciar mañana, ¿no? Sí, por supuesto que sí. La cambiaria es fundamental, eso va en principio a generar que vuelva a tener rentabilidad los sectores productivos y eso es muy importante para la continuidad. Nadie puede invertir por tiempo indefinido sin lograr recuperar lo que invierte. Entonces el poder tener nuevamente rentabilidad va a generar que se pueda volver a invertir en el campo principalmente si el Estado no se lleva todos los recursos que generamos.